Y si por alguna razón se me enojaba Yo con detalles, con palabras, con caricias Y mi amor la contentaba Antes de que tú llegaras Y con tu estúpida sonrisa Tus detalles y mentiras se enredarás Siempre intentando convencer el arqueñeo Para ella no era nada Lo conseguiste y ya tengo que llorar Porque su amor me lo arrebata Yo la quería para mí Yo si la amaba más que a nadie más que a nada Y si a ti no te importaba Para que me la fijabas Y jamás sentiste nada Para que la ilusionabas Y te acabas que te amara Yo la quería para mí Y la rabia que la miras a los ojos Y le digas que hablabas Y la llives a la cama Valentina sin palabras Nada más le diste alas Y hoy te vas como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva a destrozar Yo la quería para mí Yo la quería para mí Y aquí estaré ¿Y la llamaba? Yo la llamaba Yo la llaves a la cama Y la lleves a la cama Con mi ultima sin palabra Nada más Y te harás Y hoy te vas como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva destrozada Bueno, sé que no me guste esa canción Por aquí hay otra de las más bonitas Y de las más hermosas Se llama Vamos a vaciar botes con esa miquina Se llama La Fuga del Chapo Mi compadre La Rosa Se la pide Nosotros complacemos Arriba nos cierra Comparito La Rosa peregrina Comparito Arriba nos cierra Comparito Cachibonche El sábado 11 de julio Para empezar a cantar Música 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 Ya tenía Ya tenía las coordenadas De toalitar las prisiones Porque en cada una de ellas Ya tenía mis concesiones Con 11 de julio Cuando se desmayo Ya vengo En una moto Cabrones Música 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 Allí ya me espera Mi socio Empezará a pesejar Y con una banda Tocando Y ahora voy a pesejar Aquí hay otro Aquí hay otro De los corridos De la autoría De ese servidor Legendown Se llama Los hermanos Sancedo Del Zapote Río Verde Vamos a cantar Corridos Música 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 Arriba México Música 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 Muy pobres se fueron Para el otro lado Música Cerencias supieron Que no había olvidado Música Perdieron su padre Quidando solito Música Dejó a su madre Qué grande solito Música 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 Se veía brisenza Pero muy pobrecitos Música Pensaban en grande Miraban a la gente Música 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 Tierra nueva Música Un cañoncito Música 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 Un abrazo me dio el viejo y mirando para el cielo Es el único consuelo que Dios me permita verlo Y no te ha rebato el sueño, ese maldito dinero Cuando no tienes tus pies, no tienes ningún consuelo Cuando estaba muy chiquito, me dejaron con mi abuelo Hoy me toca agradecerle, voy con rumbo pa' mi pueblo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 Right! A la gente que nos escuche ya en Nuevo México, California California, allá en Florida, a nuestro gran amigo Rodrigo Hernández, toda la familia Hernández, mi bello, son amigos sinceros como todos ustedes, mi compa Munturas, en Alabama, a mi compadre Mirinda, y en Houston, Texas, a mi compadre Pancho Alvarado, porque donde aprieta no chorrea, ayer a las cejas, a los hermanos Salcedo, mi Panchito, a toda la tribu, y nos regresamos a Houston, Texas, con Panchito, para su hermano, y los años fueron pasando, y regresen, por mi abuelo, trae unas, paquitas verdes, que se las, quité a los muros, y ahora chulo, mi viejito, tiene sus, guaraches nuevos Nunca supe, de mis padres, nunca pude, conocernos, sólo a Dios, cuál fue el motivo Ni siquiera, yo saberlo, me quedé, sólo en el rancho, con una, vida de perro Cuando no tienes, sus padres, no tienes, ningún consuelo, cuando estaba, muy chiquito, Me dejaron, con mi abuelo, hoy me toca, agradecerle, voy con rumbo, pa' mi pueblo Ahí hay una nota donde llora la cordillón, ahí hay una nota donde en verdad llora la cordillón ¡Arriba la dora, arriba la dora, así ya van a mover el bote ¡Vale! ¡Ábrifo, dale! ¡Esta hora! ¡Así lo bailan, así lo bailan esa noche! ¡Órale! the woman loved heart the woman loved heart the woman is 않는 the woman loved heart 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 the man loved heart Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Vamos a agragerar el jiji Vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote ¡Ajá! Estoy mirando con el cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido a Ramón Se le mira muy bonito con su vestido a Ramón ¡Ajá! ¡Sorra, rosa de su amor, malvérate! ¡Mamá, chiquitita, moven el motel! ¡Mamá, ven el motel! ¡Mamá, chiquitita, moven el motel! ¡Mamá, chiquitita, moven el motel! ¡Gaste suena, gaste suena! ¡Mamá! La chica que soy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestida Ramón Se le mira muy bonito con su vestida Ramón Se le mira muy bonito con su vestida Ramón Vamos en el bote mamacita, vamos en el bote chiquitita Vamos en el bote mamacita, vamos en el bote Vamos en el bote mamacita, vamos en el bote chiquitita Vamos en el bote mamacita, vamos en el bote Para mi chino Si se baila Atene chica divina vamos a bailar papá Atene chica divina vamos a bailar papá Vamos a mover el bote porque el guapando se acaba Vamos a mover el bote porque el guapando se acaba Vamos a mover el bote mamacita, Rhodey guapas Vamos en el bote, mamacita, Rhodey guapas Vamos a mover el bote, mamacita, Rhodey guapas La chica que soy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido Ramón Monterrey Vamos en el bote mamacita, vamos en el bote chiquitita Son de jora, baile bonito, eso 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 Arriba Siguen sonando Los Ávila Allá para la güera que anda contentísimo Sol, sol, sol A la goce guapaquera De Palmarito le saludamos Cómo se baila, cómo se baila en esa noche Allá para David y para Londra de Texas Quintita, bonita, saludos Órale Aquí les saludamos con mucho gusto mis amigos Aquí están completamente en vivo los Ávila para todos ustedes Son Eso Mis amigos el complemento, ¿dónde andan? ¿Cómo se baila? Gracias a mi perna Permítanme a la vista, ¿cómo se baila? ¡Vean! ¡Vean! No la suelte, no la suelte, frío Así lo baila, así lo baila ¡Vuya! La Rosita que sigue bien prendida en la pista, les saludamos Tu vena bailar en sol, tu vena bailar en sol Ven a bailar en sol, tu vena, ven a bailar en sol Ven a bailar en sol, tu vena, ven a bailar en sol Ven a bailar en sol, tu vena, ven a bailar en sol Cántenle la libertad ya para irnos en esa macho Muchas gracias, Diosito nos lo bendiga a todos ustedes Feliz a esa de quinceañera Y que Diosito nos lo bendiga a todos ustedes Familia No vamos con esa, no vamos con esa De la más reciente de la sabiduría Hace unos años volví en mi hogar Buscándose en mi vida, buscando libertad Padre me dio un beso, me dijo vete en paz Padre dijo cuídate, sé que volverás Che como un corrión, volando en empezar Buscando algún futuro para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas y no perdes Y pierdes todo al ganar Haciendo un beso, ¿sabes de quinceañera? ¡Suscríbete! 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 Arriba, arriba. Los de Colorado. Los payasos de Colorado. A ver, bonito. La Petulia. Hoy te contamos el amor de la vida en él. ¡Liampa el cuervo! ¡Lasas de Virpías! ¡Liampa el cuervo! ¡Liampa el cuervo! ¡Liampa el cuervo! ¡La Petulia! ¡Aquí es de Matancías! ¡Al señor Odomígex! ¡Báile de mi forma para que se le quite el frío! ¡Raza de las Moras! ¡No baila el Maypilo! ¡Raza de Cirito Maravillas! ¡Vamos a bailarla! ¡Como se baila el Maypilo Pilar! ¡No saluda! ¡Váile de mi Maypilo Pilar! ¡Váile de mi forma para que se le quite el frío! ¡Suscríbete al canal! 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 Saluditos a todos los Mendoza De parte de Miguel Hidalgo La canción me quiero charlar con la muerte Es el amigo primo De lo que está pendiente en esta noche Mueva la, mueva la, mueva la Saboritos a todas las razas de Santa Rita Y para la familia León A los Gander, los Martínez, los Castro Puro Santa Rita, compadre Bailando, bailando Saluditos de parte de José de León Toda la raza de Santa Rita presente Ánimo, reza, ánimo, reza, ánimo, reza Los Ávila ¡No suena bonito! ¡Voy, no vamos! ¿Dónde está mis amigos? En ese noce, contentísimo Con esa alegría enorme Con esa alegría que caracteriza Música de los Ávila Donde quiera que se encuentre Donde quiera que andamos Y cuando el seno sabe Donde quiera diga ¡Póngame la de botas! ¡Picolos para sacarle Paladera, mis dueños! ¡Póngase! ¡Nuestrada tíne! Saludos a los Ávila De ese no estar con el Estado de México Enrique Imez ¡Dana familia! ¡Venga, señor! ¡Vamos a bailarle a todos! ¡A bailarle! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a Coloreda! ¡Vamos! 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 Los Ávila 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 Porque la colorama y el torito era morón Porque la colorama y el torito era morón Y tocó a ver No se considera rica y su padre sea un toro No se considera rica y su padre sea un toro Y la salón, tómalo, 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 tómalo Se le echen mota al hombre, le ponte capa al hombre Brinca las franjas, la brinque, se le echen Tómalo, 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 tómalo Toma, toma, toma Torito, toma Torito de la barbánica, si quieres jamás Y la salón, tómalo, 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 tómalo Tómalo, 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 tómalo Mi pensamiento va y viene y me echó como el donceña Que vivo en un jacatito por fuera de la medalla ¡Buen! ¡Vamos, dice! Los hábitos de San Luis Santos y señores La música que trasplaza fronteras ¡Gracias, mi compañero! ¡Súmase! ¡Súmase, bonito, dice! Los hábitos de San Luis Santos y señores Los hábitos de San Luis Santos y señores Querían los saxofones mágicos en esta noche Para todos ustedes Completamente en vivo como se los vio a través de Facebook De cualquier plataforma digital en esta noche Estamos enviándolos completamente en vivo A mis amigos que vienen de la Unión Americana Los que radican en gran parte de la Unión Americana Y el mayor de los tiempos allá en la Unión Americana 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado. Las mujeres y el dinero. Ahorita no me han faltado. Cuando voy a las cantinas. La venda me anda tocando. A la raza del sermón, primo, que está mintiendo. Me gusta mucho lo bueno. Es un don que Dios me ha dado. Las muchachas más bonitas. He sido su enamorado. Y lo que vale la pena. Siempre lo tengo a mi lado. Cuando voy a los palerques. Siempre le ha puesto un buen gallo. También me rijo el dinero. En las patas de un caballo. Para pasear a mi guarita. Tengo mi droga del año. Tengo mi droga del año. Porque no vamos hasta que amanean que sí, señor. ¡Eh! Sigue cerrando, camarilla. Sigue cerrando los Ávila. DJ Roman Mix. Los que conocen mi vida. Dieron que tengo riqueza. Mas no saben que el dinero. Lo reparto a la pobreza. Tienen el vino y las mujeres. Lo gasto si algo me resta. Quiero charlar con la muerte. Antes que acabe conmigo. Y decirle que por cuento. Me deja troteando vivo. Por si haya en el otro mundo. No haya mujeres y vino. O sea, muñoz. Compares. Me lo hacemos. Y es más reciente, camarita. Que compartimos, obviamente, en Orbeeño Sax. La música de los ángeles. El Drito es charlar con la muerte. Compares. Vamos a cantar, muchachos. La raza quiere... Y si está contento, se echa un trago, ¿eh? Porque mi hermano, trae algo muy chingón en ese acordeoncito Miren nomás que chulada suena La rosa que me apreciamos Eche un grito, primo ¿Dónde están los celulares en esa noche? Celulares arriba, celulares arriba Todos grabando, todos grabando Porque les voy a enviar un saludo bien especial A toda la raza en esta noche Amigos que radican en Dallas, Texas En Fort Worth, Texas En Ossing, Texas Houston, Texas En Hueco, Texas En San Antonio, Texas En Atlanta, Georgia Amigos de Nashville, Tennessee La raza que está en Charlón, Norte, Carolina En Florida En Raleigh En California Los Ángeles, California A toda la raza que radica En Chicago Todo sucede, amigos Todo sucede, amigos ¿Cómo olvidar aquella noche que salí de mi tierra? Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi vieja Ni hablar quisiera Por buscar una mejor vida Descuidé lo que más quería Mejor me voy Mejor me voy Paserritos Ni más rico Ni más jodido El chingado Arriba San Luis Potosí, señores Los Ávila La música que traspasa fronteras Vamos cantando todos en esta noche Vamos a cantarla todos Hermancito ¿Cómo dice? Que me alistara 30 mil Para llegar a la frontera Y que llegando San Antonio Me alistara en otra feria Así me dijo aquel coyote Trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo Te espero en la carretera Todos Y que en la casa ya estaba lista la cena Y si con ustedes estaban dormidos La noticia no era buena Mi compañero suplicando Me decía que no me fuera Pero la crisis sin ser ritos Cada día está más perra Llegó el domingo La troca ya estaba afuera Brinqué la maleta De modo que no me vean En esta noche llegamos a la frontera Saqué los 30 Y ni quedó pa' que comiera Arriba San Luis Potosí Llegó los ladrones Arriba Y gasa los cita de la buena Muchachos ¿Verdad? ¿Verdad? No me va a la mañana No me va a la mañana A la raza de Liberty, Texas Si me pongo pedo en sanación no hay bronca, ¿eh? Ya lo dijo el viejo martimiano, aquel que radica en Mesquitín de Carmona El que nunca ha tenido dinero, dinero quiere tener Y si algún día lo tiene, loco se ha de volver Dicen que donde uno nace tiene que regresar, señores Y únicamente le voy a decir a todos ustedes que tienen esa oportunidad de viajar a la Unión Americana y regresar Nunca se olvide de su tierra, nunca se olvide de su gente Nunca se olvide Arriba Cerritos y toda su rancherada, pelados Allí entre Laredo y Piedras Negras, oiga Tendido, viejo, ¿eh? Fierro Alejar pasito Por el arena y Piedras Negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días que caminamos De aquel suelo americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca, pero siempre me la persinaron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria, mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por las que les trabajamos Únicamente que se escucha el grito bonito reza No se olviden de su patria, mis queridos mexicanos No se olviden de su patria, mis queridos mexicanos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arrimo, arrimo de Guapango, arrimo de Merquetengue. Por ahí tenemos un invitado de lujo, güey, invitado especial para que lo reciban por ahí con un caloroso aplauso a nuestro buen amigo, nuestro buen compañero. Colega músico, chulo, 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 chulada de persona, chulada de señor, un hombrezón de de veras, al cual yo tengo muchísimo respeto. Solo, 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 chulo, 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 chulo. A ver, no se escuchó Arriba Villa de Arriaga Que se escuche bonito Vamos a chingarnos esa rololololo Te compare Con la imponente Amanda Guerrera Se llama tonto mi corazón Pa' que suene, pero que suene bonito Bueno, ¿y quién podría ser? ¿Quién más? ¡Túmase! ¡Ahora! ¡Y se dice! ¡Puerto, mi corazón dejará de latir! Porque tú ya estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podré buscar Un nuevo corazón ¡Ahora, Miguel de Arriaga! ¡Suelen! Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Ahora más! ¡Y así suena la música de la imponente banda guerrera! ¡Iluzormina! ¡Pobre! ¡Suelen! 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 Ya no podrá cantar como suena el corazón Si me voy a llorar sin gozo Por mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Mora Guerrera, sí señor! ¡Ay no más! ¡Y mi amigo Armando Ávila! ¡Señorón, señorón! ¡Sí! Goza mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tonto mi corazón que tenga muy feliz lo de ser Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Vamos a cantar ese compadre Con mi guerrera en esa noche completamente en vivo Se llama por un caminito arriba, 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 arriba Arriba mi adriaga, sí señor Por un caminito que suene mi guerrera compadre Arriba, 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 arriba AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!